Aquí vamos a colocar el mástil en ese barco que se ve allá de unos juegos infantiles. Como parte de la estructura del mástil, vamos a ponerle un vástago de metal que va a ir soldado en una placa y necesitamos que el barreno quede bien derechito. Entonces, para anclarlo, le vamos a insertar este vástago. A su vez, este vástago va a estar soldado. Para sacar el centro, vamos a sacar justo el centro que nos indica. O sea, aquí se ven los aros de tiempo, porque literal es un tronco tal cual. Entonces, esta abertura no nos va a importar. De todas maneras, vamos a hacerlo del vástago y de todas maneras, aquí va a llevar una especie de abrazadera después. Hasta ahí, Rafa. Hasta ahí, para que entre bien la tuerca. Y ya lo demás... Con unas pequeñas brojitas que tiene el sensei. Otros de sus juguetes. Mira, gallo, a ti que te gusta el fierro. Mira, como de cachino. Cuerda izquierda. Para que no se te escape. Yo creo que esta... Después tú le cortas ahí. Escogimos el centro. El centro. Espera, me te guío. No, no. Abajo. Yo tengo esta guía. Sí, yo tengo la... Ahí está, la horizontal. Ahí, 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 ahí. A ver, banda. Para un barreno que es tan largo, o sea, fíjense, yo lo que voy a hacer es que yo conservo la línea del poste. Aquí, vean. Yo conservo la línea del poste y me concentro en eso. Pero no tengo este control. Pero acá el buen gallito me va a tener... A guiar con la horizontal. Ok, baja tantito el taladro. Ajá. Ligeramente. Ahí está, ahí está. Y así. Esto se llama a ojo de buen cubero doble. Esa es la técnica. O sea, dos cuberos. Sale. Dos cuberos. Dos cuberos. Ojo de buen cubero doble. Ok. A propósito de cubas, ya estás quebrando el día, gato. Ahí, bájalo, bájalo tantito tú. Eso, ahí, ahí, ahí. Ahí. Y yo estoy aquí. Venga, venga. ¿Sigo bien? Bájalo ligeramente. Ahí. 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 Ok. Ay, papá, entra a tus hijos. Vuela. Perfecto. Perfecto. Ok. Este es un refuerzo extra. El anclaje que vamos a hacer es poderoso, pero de todas maneras tenemos que tener un refuerzo extra. Porque acuérdense que esto es para niños. Entonces no podemos arriesgar nada. Ah. Y los guantes, ¿sensé?